Para las viejas adoloridas, esas dejadas, esas que las abandonó el esposo, el novio, el amante Y ahí están de pinches aferradas que es mi novio, que es mi esposo, que es mi todo Pinches robonas La banda de Tepito, Barabara como en Tepito, la colonia Morelos hasta Tepito Y Cancún sonido guacharaca de parte del neto Eres tú alguien que no te merece, te dejo llorando, te ha ido feliz Tú le diste todo y te subió en el ojo, diciéndole a todos que lo perdí Los hormonos y delfines Los delcarto y chapatines Por los bichos chichiflines Se pego en el Charlie, sí señor Es el amor Que cruel y bien te atrapa y nubla la razón Tu niña te abandona y sufre el corazón Que parte en mil pedos le causa dolor Es el amor Es el amor Es el amor Que cruel y bien te atrapa y nubla la razón Del cielo que hay un granizo Que cruel y bien te atrapa y nubla la razón Es el amor Es el amor Que cruel y bien te atrapa y nubla la razón Es el amor 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 Que cruel y bien te atrapa y nubla la razón Y un granizo Y un granizo Y un granizo Y un granizo Es el amor 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 Se nos escapa en el aire Es el amor Es el amor Es el amor Y el amor Es el amor Es el amor Gracias por ver Tiene otra vieja De nuevo, mejor que nunca Grábale, vagón sonidero, grábale El perro de la comia Vos sí te ves Es el amor Que tu alivir te atrapa y nubla la razón ¿Cómo dicen? Tu niña te abandona y sufre el corazón Que parten mil pedazos de causado horror Es el amor Para Fati La Fati Hasta San Luisita